hola a todos como estan? aqui willy bandier 3000 y bueno uy creeper me voy 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 fuera 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 bueno hoy traemos lo que seria la build pero actualizada les dije que si conocía esto no creeper no te vayas para alla niki 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 sabes por donde entra? niki 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 me tengo que aguantar una vez por una vez mmm creeper oh si vena 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 ven creeper No, la he fallado Y pues ahora, ¿qué hago? Anda ¿Los Creeper? No me digas esto ¡YOLO! 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 ¡Corre por una oveja! ¡Corre por una oveja simplemente! ¡Ok! ¡Corre que no te veo! ¡Me ha visto! Anda, vamos a enfrentarle ¡Volvete! ¡Volvete! ¡No lo mato! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Nos hemos salvado! ¡Hola araña! ¡Buenos días! ¡No me ven nada! ¡Nos vamos a percibido! ¡Nos vamos! ¡Nos anda! ¡Nos salvamos de una terrorífica muerte! ¡Ahora vamos a hacernos una cama! ¡Nos vamos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Nos vamos! Ahora sí, ya, wow, tengo un nombre Stevie, ay, 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 el launcher, digo, digo, ¿cómo se dice? Dios se me olvidó, ah, porque estoy en otra versión, en la otra sí tengo mi nombre, fallos, ahorita me lo cae, espletito, tú eres mío, no, 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 corre, 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 que corras, corre, que te mato, y eso no mola, que te vayas a matar, no, no te atravieses, ah, 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 corre, 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 que tengas que correr toda, 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 me muero, eh, muero, un toquecito más y me muera, doña, no me hagas esto, no, escondamos hasta el día, ah, Dios, ha sido un momento de, Dios, es que no lo puedo explicar, de tensión alta, pero alta. Y ahora, ¿estoy deportada ya? Tengan en cuenta que Que perdí mi casa No Creo que es por ahora Bueno, ya sé el camino, nada más vengo por las vegas Wow Es todo No 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 Bueno, amigo No sé qué será en realidad Creo que aquí dejaremos el episodio Voy a ver qué voy a hacer Porque está difícil esto Y bueno Adiós ¿Qué? No 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 No